¡El es Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Luis, bienvenido al Perú. Una vez más, te vemos por aquí. Te escuchábamos hace unos instantes en Radio Oxígeno. ¿Cómo te ha recibido en este caso la patria, que ya, como dices, es como un segundo hogar? Totalmente. Siempre, todos los años vengo allá. Es la tradición de la experiencia de una voz mil historias que vamos a hacer este sábado, por cierto, a las cinco de la tarde en Rock and Pez. Muy contento, un poquito cansado, porque sí llegué esta mañana, pero muy contento de estar acá, de compartir con mi familia peruana, ¿no? Y en Radio Oxígeno, pues, divirtiéndome un mundo ahí. Ahora, los niños que ya hoy por hoy son adultos, generación 2, 3, algunos hasta de 4, que nos hemos enganchado viéndote y escuchándote también en la serie de Bob Esponja y, como mencionabas, este cat dog interpretando al perro, se volvieron a reencontrar contigo ahora a través de los micrófonos. ¿Qué se siente este feeling tan hermoso que has podido generar en distintas generaciones? Mira, es una bendición. La verdad, es algo que yo agradezco mucho. Realmente son los personajes lo que van marcando la vida de las personas. Uno hace su aporte con la voz, pero definitivamente sí me siento muy agradecido. Justamente lo estaba comentando ahorita en el programa Radio Oxígeno, en el Traffic Show, la mayoría de los mensajes de la gente era oye, Luis, gracias, gracias por esa infancia. Entonces, sí, pues, es como lo que más valoro, ¿no? Los agradecimientos, lo que más celebro también, ¿no? Es una oportunidad, es una bendición este trabajo y lo que ha significado para muchas personas. Luis, no te molesto más. No, sin antes te pido que te pueda despedir con la icónica voz de Bob Esponja, por favor. Hola, soy Bob Esponja y estoy muy contento de compartir acá con ustedes. Espero que vengan muy pronto a Fondo de Bikini. ¡Ahhh!